¡Suscríbete! Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa La, 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 la Francia, Colombia Me gusta Y Balvin, y William Me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, más nunca paramos Es otro paro y bla ¿Y dónde está mi gante? Le pongo el atento ¿Y dónde está mi gante? Sí, yeah, yeah ¡Un, dos, tres, rego! ¡Un, dos, tres, rego! ¡Un, dos, tres, rego! No, dos, tres, rego ¡Un, dos, tres, rego! Que se llamo rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando rompiendo y yo sigo aquí Que se llamo rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando rompiendo ¿Y dónde está un gigante? Me fue a Boucher la tante ¿Y dónde está un gigante? Sí, yeah, yeah, yeah ¡Un, dos, tres, reloj! ¡Un, dos, tres, reloj! ¡Un, dos, tres, reloj!